Jueces del Oriente del País interpusieron la mañana de este martes 21 de septiembre una demanda contra la Asamblea Legislativa ante la Cámara de Familia de San Miguel por las recientes reformas a la Ley de la Carrera Judicial. Las reformas a la Ley de la Carrera Judicial constituyen una remetida en contra de derechos fundamentales de los adultos mayores. En esta demanda lo que estamos solicitando son medidas cautelares urgentes con el propósito de que los magistrados de familia suspendan la vigencia de las reformas inmediatamente. Blanco explica que los jueces que tomen los cargos carecerán de legalidad ya que no se han sometido al debido proceso y carecerán de respaldo constitucional. Sobre la base de estas convenciones y estas normativas es que estos jueces han propuesto y están haciendo esta solicitud para que se suspendan los efectos y mientras se sustenta con la respectiva demanda en virtud de las efectuaciones antes mencionadas. Según el representante, son aproximadamente 100 jueces de diferentes instancias quienes se verían afectados por las nuevas medidas en el oriente del país. Con imágenes de Emmanuel Boquín, este es un informe para laprensagráfica.com